hola buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días guau es una noche larga con la mosquí super super programa super show que abrió invitamos a un amigo del exilio buenos días buen día buen día vamos a hablar comparte la directa comparte la directa porque le voy a responder a no sólo de parte mía le voy a responder de parte del verdadero exilio le voy a explicar a este a este ahora que señorito humorista que se cree líder político y no lo es de nadie sólo mueve sólo mueve una masa de hater que como dice boris ariensivia y como dice enrique santo está jugando con el verdadero dolor de la familia cubana para tener writing en su programa está convirtiendo en alguien que lo único que hace es dividir ayer pudo analizar tu psicología y déjame decirte que todos mis amigos lo sabían y ha sido hasta una trampa psicológica para que la gente sepa lo que verdaderamente tú quieres tú enfocas solamente el chisme brete tú en realidad tú no estás para la libertad en ningún lugar no quieres la libertad en ningún lugar porque en primera vez primeramente para evadir para evadir conversaciones de la verdadera solución tienes el uno no son tiempo de guerra no son tiempo no 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 un ejército sólo se saca con una acción militar y lo haces y no son tiempo de que son los tiempos entonces alessandro está ahora de seguirte a ti bloqueando paisanos en la en la ciudad de 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 hacer todas tus tus monerías y tu payasadas con en la red está espectacular que hayas abierto el programa de hegro y siempre te apoyé lo sabes siempre te apoyé no puedes decir que yo no te apoyé porque te apoyado pero te lo he dicho desde la juega te lo dije en un día haciéndome el tatuaje con la de a mi padrón que te estaba viendo como un comunista 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 y para mí lo sí es para mí cada vez te parecen más te lo dije el otro día en un mensaje te vi con la gorra verde te veo con esa barba te vi ahí frente a estudio 60 y dijo esto se me parece algo gritando con signas y digo esto se me está apareciendo a los que yo me acuerdo me acuerdo yo veo la me recordaste una reunión del cdr sinceramente yo déjame decirte la verdadera voz del exilio son la gente que ha ido a pelear a cuba no son la gente que tú mueves la verdadera voz del exilio son ya muchísima gente retirada que no están ni en las redes siguiéndote te voy a presentar a algunos de ellos porque son amigos míos porque he estado con ellos en el versalles he estado con ellos ahí sabes porque yo soy acuérdate de las personas para que no te vayas a pensar que reunir un poco de firmas por ahí aunque no sea de tu parte pero sé que tu mano está detrás de eso y amistades tuyas imagínate las personas que no queremos que haya gente como tú en una ciudad aprovechada y gente como la como muchos de algunos de los que te siguen porque muchos otros en realidad te hemos visto para reírnos de tus joderas de los chanchudos entre artistas pero ya te has metido como te dijo Enrique Santo te has metido en un terreno delicado te lo ha dicho Boris Arencibia persona que has estado atacando persona que le debemos todos los músicos mira la verdadera voz del exilio somos músicos somos artistas somos actores somos cantantes que hemos tenido que venir para acá sabes y no puedes estar atacando y ya te digo ayer fíjate Michelito dando chucho y estaba hablando con muchísimos muchísimos de los verdaderos youtubers e influencers cubanos que están a favor de de la libertad de Cuba como yo porque yo no me canso de pedir libertad para Cuba fíjate ayer mismo tu psicología tú pusiste en el programa la parte mala pero a ti la parte buena donde yo hablo lo mismo que tú estás pidiendo siempre lo mismo que queremos todos esa parte a ti no te importa a ti lo que te importa es el chanchullo para tu programa y yo quiero yo quiero que la gente yo quiero decirte lo que no te ha dicho Leniel lo que no te ha dicho lo que no bueno creo que el Boris si te lo dijo sabes que hablé con Bobby porque yo soy amigo de Bobby también como todos los músicos persona que trabaja contigo que tiene negocios con Cuba usted trabaja con personas que tiene negocios con Cuba deje la hipocresía ya sabes no hablas de Leone porque sabes que Bobby me entiende no te lo permite o lo que sea y queremos lo mejor para Leone porque Leone merece lo más lindo del mundo para mí es de las mejores voces de la historia de Cuba pero o sea lo que quiero es que la gente sepa y lo que pensamos todos los músicos que eres un aprovechado te lo digo yo te lo tengo que decir porque ya sabes que lo eres todas las personas con dos dedos de frente y con cerebro saben que un gobierno no lo saca una canción que un gobierno no lo saca y las etapas más bonitas de esta ciudad siempre igual que con las de Cuba es cuando hay buena música ya esto pasó ya en Cuba fíjense fíjense para la gente que sigue el reggaetón a toda la gente que sigue el reggaetón que nos pasó en Cuba un boom espectacular extraordinario boom de pronto molestó el reggaetón eso está pasando aquí igual eso pasa aquí igual porque al final este pensamiento que te dice si no estás por aquí conmigo y es lo que quiero que sepan las personas que le están dando la firma de verdad que yo me emborraché el otro día y me paso porque es lo que tenemos en el corazón y en el alma y hay que soltarlo y es verdad que uno está hasta aquí y respeto para todos los políticos ¿sabes? pero hagan política y sin aceptar que nos cojan a nosotros para eso hagan su política ustedes manténganos afuera de verdad que los músicos cubanos los artistas cubanos queremos tú sabes poder avanzar en paz en paz y lamentablemente lamentablemente para nosotros tenemos la mayor cantidad de público dentro de la isla que tienen toman estas medidas como toman de pronto del lado acá o sea eso es una señal de comunismo y de dictadura si no estás conmigo estás en contra mía boom ya te lo ha dicho Bori te lo han dicho te lo han dicho varias personas y tienes tu ola de haters que son 10 mil 15 mil 16 mil imagínate que todos los otros miles las otras miles de familias cubanas que están viviendo acá en Miami que no te ven es porque no te siguen porque no creen en ti porque no están pesechismes pesebrete y te empezaron a ver te empezaron a ver porque estabas dando lo que te queda bien por detrás de la noticia tú sabes tu jodera y me encanta que estés mostrando todas las cosas malas que pasen en Cuba te lo dije me encanta o sea a mí me encanta que tú denuncias esas cosas pero ya a la vez que tú te pones a no hacer uso de lo que es el verdadero capitalismo ¿sabes? el verdadero capitalismo y la verdadera inteligencia jamás para mí lo que te enseña el capitalismo es que te enseña a negociar y te enseña a ver una persona bruta que viene de pronto para arriba de ti viene llena de ego viene llena de así como como me pongo yo como se ponen todos los cubanos que el alcalde no me vaya a decir que los alcaldes los políticos acá no me van a decir que no han cogido un buen encabronamiento hasta con su papá con su hermano con su primo no sé con un amigo ¿sabes? o sea somos humanos y me parece que es momento de ser humanos reales y estar evadiendo este tipo de actitud que toman algunos Enrique Santos te lo dijo tú no puedes acosar a Enrique Santos comunista eso es una locura tuya y ya te digo te has pasado así también con Boris son personas que tienen un respeto en esta ciudad increíbles y nos tienes a nosotros tanto tú como tu bola de haters porque a esos realmente a los que tratan de hacer daño fue a los que yo le hablé y a los que les voy a seguir hablando a lo mejor no con los mismos insultos pero ahora les voy a les voy a hacer uso de verdad de de lo que tenemos en el arma y no me lo voy a callar no me lo voy a callar te lo voy a decir lo que tenemos en el arma la mayoría de los cubanos yo te voy a entonces Boris me dijo ahorita vamos a recoger firmas yo te voy a recoger firmas entonces para que tú sepas cuántas para que si hay que recoger si están recogiendo firmas para que sepan lo malo de la ciudad o sea para que usted porque me da risa que unas personas para hacer algo malo te lo he dicho varias veces coño por qué no utilizas esa firma porque no utilizan ustedes esa firma para que el mundo vea que los cubanos nos estamos uniendo para pedir un cambio económico para Cuba para pedir otras cosas utiliza esa energía para eso pero entonces estamos se está viendo de verdad que lo que da da risa que solamente los cubanos se puedan unir para destruir para protestar para hacer algo para mal o sea y en realidad no están atacando directamente no estás haciendo un programa que directamente está atacando el problema porque el problema el problema el problema de nosotros los cubanos y por eso estamos viniendo acá y por eso emigramos económico ¿sabes? todos vamos buscando prosperidad porque en Cuba nos obligan a ser pobres yo no me he callado eso yo nunca o sea los problemas que yo he tenido políticos aquí dentro de la ciudad y la gente siempre ha desiversado las palabras han sido con personas y personajes como ustedes que vienen realmente a dividir donde tenemos una esperanza de poder tener una sociedad mejor donde no nos estemos bloqueando donde podamos hacer acciones que de verdad nos den estabilidad nosotros como familia como comunidad yo no veo eso yo veo que yo veo que tú unes para desunir con el mayor respeto del mundo a toda la gente que te sigue y porque hasta yo también te he seguido te hemos seguido todos para reírnos de tu chisme de con las mujeres esto los otros fulano por acá que se sacó un ca tú sabes está bien chismes de farándula está bien pero empezar a empezar a aparecerte ya te dije te me estás pareciendo un te me estás pareciendo un CDR te lo he dicho varias veces yo no creo en eso Boris tampoco cree en eso y ninguno de los artistas y muchísimos peloteros y artistas de la ciudad no creemos en ti no creemos en ti porque has tomado un camino radical y ya nosotros conocemos a los radicales de verdad a toda la gente de la ciudad a toda la gente de la ciudad hagan su video expresen que es lo que sienten díganle díganle que es lo que sienten a los que los a los que siempre les ordenan como tiene que ser mi gente porque siempre en las dos orillas nos están diciendo lo que tenemos que hacer y me parece que eso tiene que acabar tiene que acabar mis bendiciones me voy a documentar bien en cosas políticas porque al final tengo el tiempo estoy esperando mi release para poderte hablar con más coherencia ya que ustedes quieren que los músicos hablen de política solamente decirle que la política se la vuelvo a dejar clara hoy para cerrar la directa la verdadera política de los cubanos que nuestra familia esté bien y que esté en paz que tu mamá esté saludable que aquí tenga un buen seguro médico y que no se repitan las cosas de las que vinimos de estar viviendo a eso vinimos aquí a toda la gente ya le digo y te lo digo a ti tú no eres un líder político ni nunca lo vas a hacer ni para mí ni para gente coherente de la ciudad abogados que se vean conmigo abogados que no te están riendo todas esas personas que no se conectan contigo de la ciudad son personas que no comparten tu manera de hacer las cosas o sea imagínate los que tienes conectados imagínate los que no tienes conectados y a esos yo te los puedo mostrar te los puede mostrar Boris te los puede mostrar el Chagall te los pueden mostrar muchísimos músicos Alexander Abreu por ejemplo que es un excelente músico el momento de si nos vamos a unir que sea para hacernos mejorar ok no para empeorar las cosas hermano así yo voy a creer en ti así yo voy a creer en ti y así muchísima gente de la ciudad va a ver que de verdad estás haciendo un programa que lo que quieres de verdad es el cambio busca firmas busca firmas como te he dicho busca firmas para exigirle al mundo para que el mundo vea que la mayoría de los cubanos queremos un cambio económico en Cuba dale hazlo te reto mil bendiciones a toda la gente que hay por ahí conectada no vamos a parar de pedir libertad para Cuba siempre de pedir cambios para Cuba yo como cubano como músico como persona pero tampoco voy a apoyar personas radicales como tú del lado de acá ¿sabes? y si podemos reunir muchísimas firmas para ver cuántas personas de verdad quieren disfrutar de la música de sus artistas preferidos sin tenernos sin ver que estén metidos en esta ola incoherente ya te digo en esta ola incoherente porque nosotros podemos hablar de eso un día podemos hablar podemos poner pop podemos apoyar campañas algún tipo de campaña pero nosotros no vamos a tú lo que estás como que que haciéndole entender a la gente que nosotros tenemos que usar las redes 24x24 para hacer política y eso está incoherente amigo mío eso no tiene lógica ¿sabes? eso no tiene lógica ¿sabes? mil bendiciones a toda la gente que están conectados compártelo compártelo directo ¿sabes? ¿sabes?